Así estamos, un señor indignado como nosotras, tres colectivos, tres colectivos, pasaron y no nos pararon, 584, en Quilmes. Un desastre, desde las 5 de la tarde esperando el 584, pasan todos y de largo, no te frenan. Un desastre, desde las 5 de la tarde esperando el 584, pasan todos y de largo, no te frenan. Un desastre, desde las 5 de la tarde esperando el 5 de la tarde esperando el 584, pasan todos y de largo, no te frenan. Gracias.